si bienvenido a nuestro canal estamos aquí en la iglesia de dios de villajuana sabes por qué porque el día de hoy vamos a dar 500 pesos por tres preguntas si ellos la responden se ganan sus 500 pesos y si no a rodar así que yo tú y no me muevo y vamos allá primera pregunta cuál es el animal que dios privó de inteligencia la serpiente el buey el burro de el avestruz mala cuantos capítulos tiene la biblia opción a 1248 opción b 1888 de 1188 opción c 1368 y opción de 1478 la b ok está bien aplauso aquí estamos cuantos capítulos tiene el libro de segunda de pedro a 3 b 4 c 5 d 6 3 capítulos que y tú no quiere cambiar de pregunta no ganó esas tres capítulos tiene pero todavía falta más le faltan dos preguntas para ganarse los 500 ahora vamos con pregunta número 1 cuántos capítulos tienen libros de timoteo opción a 14 opción b 9 opción c 18 opción de 6 no 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 porque yo soy un hombre de edad y tú tienes que lo mezclar me va a cambiar la pregunta cuántos capítulos tiene el libro de segunda de pedro a 3 b 4 c 5 d 6 la primera pregunta cuántos hijos tuvo gedeón a 50 b 70 c 60 de 80 dos veces respondió la misma respuesta el público no le vamos a dar la misma respuesta el público no quiere que la misma respuesta la misma pregunta cuántos hijos tuvo gedeón a 50 b 70 c 60 vamos con la segunda cuántas esposas tuvo salomón a 600 b 700 mujeres reyes y 300 concubinas la siguiente segunda pregunta por mandato divino el profeta o sea se casó a con su hermana b con su mamá con la cámara con una prostituta con una prostituta o sea se quedó con una prostituta o sea se quedó con la pregunta número 1 Un año, sí, un año Un año Le vamos a dar otro chat Y le vamos a hacer otra pregunta ¿Cuál fue el hombre más manso o humilde en el Antiguo Testamento? A. José B. Moisés C. Job Y de David Job A. Se equivocó de nuevo ¡Tampoco! Entonces, primera pregunta ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Segunda de Pedro? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿O seis? Tres Dice ella que tres y el público dice... ¡Sí! ¿Cuántos versículos tiene el libro de Abacú? Opción A. Noventa y cinco Opción B. Cincuenta y seis Opción C. Ochenta y cuatro Y opción D. Sesenta y cinco Uy, qué respuesta ¿Cuántos son? Te repito la respuesta Opción A. Noventa y cinco Opción B. Cincuenta y seis Opción C. Ochenta y cuatro Y la D. Sesenta y cinco ¿Estás segura? Aunque me queme ¡Correcto! ¡A la bulla! Le falta una Le falta una Le falta una Para responder Y ganarse quinientos Tululus Ahora, segunda pregunta ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Joel? Tres Cinco Opción C. O seis o dos Opción A. Tres Opción B. Cinco Opción C. Seis Opción D. Dos ¿Cuánto tiene? Dime ahora lo propio Opción A. Tres Opción cinco Digo, Opción B. Cinco Opción C. Seis Opción D. Dos ¿Cuánto tiene? Cinco No, se murió El próximo ¿Cuál de los profetas mayores Dios nos lo llamó por su nombre? A. Ezequiel B. Jeremías C. Isaías D. Daniel Daniel ¡Negado! Otro chance No le vamos a dar otro chance Porque ya le hemos dado tres chances ¡Prencero pregunta! Espérate Ya, dale ¿Cuántos versículos Al paso ¿Cuántos versículos Tiene el libro de Deuteronomio? 798 982 695 810 Los primeros Vearon que es su espíritu de adivinación No, no No, no No, no La cámara que vea esto Es su espíritu de adivinación No, no Señor Señor El carro Le falta gasolina Yo quiero salir conigon Tiene el periodo de adivinación Posión A Environment No, no Digo, perdón 0798 Posión B 982 Posión C 695 Posión D 810 y Miguelano dice perdón, perdón está asustado está asustado no mientas, tú no mientas ¿cuántos serían tú si hablas mentira? pregúntale a él pregúntale a él pregúntale a él abusador señores, realmente no sé la respuesta pero vamos jugándola 810 eso está diseñado para que nadie se gane los 500 pesos ¿cuál es el color del cuarto caballo del apocalipsis? A. negro B. amarillo C. oscuridad o D. blanco el cuarto caballo hay una escarlata puede haber su escarlata pero es la respuesta el cuarto caballo el color sí, del color amarillo repito A. negro B. amarillo C. oscuridad y la D. blanco repite la respuesta son 10 segundos y ella está le estamos dando chance porque respondió A. negro B. amarillo C. oscuridad o D. blanco negro ¡ah! perdió perdió esa ok ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? A. 27 B. 24 C. 37 D. 23 y ella dice 27 ¡sí! ¿cuántos versículos? viene ahora esta tenemos la última pregunta viene la dura la pregunta más difícil está pendiente que eso no supongo lo que te hará mal ok pregunta número 2 ¿qué tiempo comieron los israelistas el maná del cielo? opción A 20 años opción B 30 años opción C 40 años opción D 50 años está facilísima otra más ¿qué tiempo comieron los israelistas el maná del cielo? 20 años 30 años 40 años o 50 años ¿a cuánto le gusta el maná? 40 años dice ella que 40 y el público dice ¡ay! la sielva casi tiene 500 pesos señores la última pregunta ¿en qué libro aparece la única mención de un cumpleaños? A Génesis B Éxodo C Ruth D Hope y la respuesta es Ruth nooo señores alguien tiene que ganar otro chance otro chance otro chance otro chance otro chance ok ¿en qué libro aparece la única mención de un cumpleaños? A aquí estamos con las dos personas que contestaron dos respuestas buenas lo vamos a introducir si ellos responden solamente una respuesta se llevan los 500 le haremos una pregunta a la joven y una pregunta al caballero el que la responda tiene 500 pesos en su bolsillo ¡wow! empezamos por las damas ¿qué dice el público? ¡wow! empezamos con las damas ¿cuántos capítulos tiene el libro de jueces? A 27 B 42 C 21 D 28 si tú crees tú no quisieras cambiar la llenación ahorita te equivocaste con el caballo amarillo lo sé ¿qué tú crees? mantienes firme 27 ¡27! le vamos a dar el chance al caballero si el caballero se gana también su respuesta buena le damos 500 también tercera pregunta ¿cuál es el color del cuarto caballo del apocalipsis? A blanco B ¿cómo que oscuridad? dale dale ok D blanco D púrpura B amarillo A negro puede ser separado yo digo que amarillo ¿y ella? ¿y tú dices? amarillo porque no está la ah no tiene que ponerse de acuerdo ok vamos a ponerlo de acuerdo tiene que ponerse de acuerdo ¿cuántos versículos tiene el libro de lamentaciones? A 159 B 165 C 102 D 154 y la C 102 ¿cuántos versículos tiene el primer capítulo? vamos a contar vamos vaya búscame no no ¿cuántos versículos tiene el libro pero voy a contarlo de lamentaciones empieza a contar tiene 15 segundos que recibe revelación del altísimo 165 que sea lo que Dios quiera no no ay lo mío vamos 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 500 señores los 500 están ganados dice el público yo sigo diciendo que amarillo y Ru dice oscuridad entonces ganó ella la joven aquí se ganó su 500 pesos perdón perdón Rebequena está grabando yo quiero saber si esa pregunta de los números de versículos la enseñaron especialmente para mí ahora vamos a estar aquí dándole sus 500 pesos para que sepa con eso me sonó muchos problemas pónganos las manitos ahí que te vamos a dar entrega de sus 500 pesos por mal 100 euros el público que vaya contando conmigo 100 200 300 400 y 500 ¡ah! ¡Dime a mí un plato! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dime a mí un plato? ¡Sí! ¡Ya se pasa con esta pregunta! ¡Ay! ¡Se la mueve! ¡Ya no misericordia conmigo! ¡Ya se pasa! señores esto es real nosotros acabamos de ganar 500 pesos yo junto con mi hermana Ruth y Eunice también aquí acaba de ganarse 500 pesos señores tú de verdad así que miren les invitamos a que ustedes se suscriban a este canal no se olviden suscríbete comenta comparte y dale like ¡Gracias!